Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de las monedas digitales de Banco Central o CBDC por sus siglas en inglés de las cuales les he venido hablando en los últimos documentales como Conspiracy y las regulaciones que el FMI quiere aplicar al mundo cripto de esto muy poco se habla en los diferentes canales de YouTube con relación al mercado cripto y es algo que ya tiene pasos agigantados en el desarrollo esto no es algo que esté para proyectos futuros, esto ya es una realidad para muchos países de tal manera que ya hay un CBDC tracker del Atlantic Council que nos permite rastrear que países ya tienen monedas digitales de Banco Central en el planeta entonces, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like y activar la campana de notificaciones apoyar la creación de contenido de valor como este lo pueden hacer a través de YouTube o a través de Patreon o haciendo donaciones en las diferentes wallets que están en la descripción del video para seguir creando contenido de valor como este les decía en los videos anteriores el de Conspiracy sobre todo como la banca mundial a través de su mayor titiritero que existe que es BlackRock están buscando la creación de monedas digitales de Banco Central para seguir teniendo el control de la impresión de dinero pero ya no gastando dinero imprimiendo esos papeles que ya no valen nada porque eso les cuesta una cantidad de dinero significativo y tienen que establecer procesos de seguridad para evitar la falsificación, la adulteración, etc. y ellos se han dado cuenta que el mejor camino que pueden emprender es tener sus propias monedas digitales de Banca Central o CBDC por sus siglas en inglés de Digital Banca Central Coin entonces esto es lo que quiero compartirles en el video de hoy esto ya es una realidad Stellar Lumens que es una de las blockchains más rápidas y eficientes que existen está siendo usada como la blockchain para el diseño de estas CBDCs y aquí vemos que nos hablan de una supuesta evolución del dinero se los comparto acá para que ustedes tengan información y les dejo los enlaces en la descripción del video entonces la evolución del dinero digital se está financiando a medida que los legisladores y los banqueros centrales exploran la idea de activos respaldados por el gobierno miren que esto no va a tener ningún tipo de respaldo diferente a la fe que los ciudadanos tienen en sus gobiernos y eso ya no existe ya nadie cree en los gobiernos entonces ¿con qué lo van a respaldar? entonces exploran la idea de activos respaldados por el gobierno en blockchain llamados moneda digital del Banco Central o CBDC más de 90 países están investigando o desarrollando sus propias CBDCs y muchos ven las ventajas directas para sus ciudadanos y economías ¿cuáles son estas ventajas? menor dependencia del efectivo menor fricción en los canales de pago internacionales para un mejor acceso financiero y opciones de programabilidad el diseño de las CBDCs presenta una miriada de decisiones bueno, realmente las traducciones a veces no son literales y no son eficientes presentan algunos desafíos para los formuladores de políticas que deben sopesar a medida que trazan su curso para la digitalización del dinero esto en resumidas cuentas es mayor control de los gobiernos sobre los ciudadanos ojo, no se dejen engañar con estas supuestas ventajas y beneficios lo que ellos quieren con estas CBDCs es tener el control total y absoluto de las finanzas de los ciudadanos de un país nada más entonces, cuando Stellar Lumens hace las políticas para el desarrollo de estas CBDCs básicamente a ellos les interesa es tener clientes que estén consumiendo recursos de sus blockchains y nada más entonces, aquí vemos en este rastreador de monedas digitales de Banco Central como esto está avanzando a pasos agigantados ¿qué es exactamente una moneda digital de Banco Central o CBDC? es dinero virtual respaldado y emitido por un banco central a medida que las criptomonedas y las monedas estables se han vuelto más populares los bancos centrales se han dado cuenta de que necesitan ofrecer una alternativa o dejar pasar el futuro del dinero entonces, desen cuenta que no se están quedando atrás y esto ya está avanzando entonces, para tener una idea y un panorama más completo de esta situación a nivel mundial porque muchos creen que eso es hacia futuro y no se dan cuenta que ya hay países que están bastante adelantados en el tema como lo de China aquí vemos esta gráfica o esta imagen con las convenciones que tenemos a la izquierda en las cuales podemos ver que 112 países ya tienen avances sobre el tema de las CBDCs y sus bancos centrales de los cuales 11 ya han sido lanzados y los vemos con el color, este color rosado 15 están en piloto 26 se encuentran en desarrollo 46, que es este azul pálido, se encuentran en investigación 10 se encuentran inactivas y 2 fueron canceladas entonces, oh sorpresa que ya hay mucho sobre el tema aquí vemos los que ya fueron lanzados y sobre los que ya fueron lanzados se encuentran las Bahamas se encuentra Jamaica y aquí en África se encuentra Nigeria 11 ya fueron lanzadas vamos a ver cuáles están en piloto de lanzar Rusia se encuentra en piloto Kazajistán Sur Corea Hong Kong Tailandia Singapur Malasia Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Ucrania Suiza y la Comunidad Europea aquí también tenemos a Ghana y a Suráfrica entonces, des en cuenta que esto ya es una realidad y que, contrario a lo que muchos pensaban que esto se iba a tomar tiempo y se iba a demorar ya es una realidad para 11 países hay 15 que están en prueba de piloto y estos que están en desarrollo son bastantes son 26 aquí tenemos a Canadá tenemos a Haití tenemos a Bélice tenemos a Venezuela Brasil Australia esto debe ser Nueva Zelanda Indonesia Palau Japón etc. entonces vemos como la India también ya está entrando Japón Irán Bairán Turquía y la Comunidad Europea entonces mucha atención con esto porque es importante que nosotros que estamos metidos en el mundo cripto y que estamos todos los días cuestionando investigando estudiando nos demos cuenta que esto ya está moviendo hacia pasos agigantados les dejo los resultados en la descripción del video y los enlaces aquí podemos encontrar como Stellar Lumen se está utilizando por ser una de las blockchains de mayor velocidad de estabilidad y tiene una seguridad bastante eficiente pero aquí vemos como las formas de valor de los dólares estadounidenses pesos argentinos bitcoin bienes raíces o cualquier cosa está diseñado para que todos los sistemas financieros del mundo puedan interoperar libremente entre sí todo en una sola red si vemos el poder de Stellar Lumens y aquí está como protegerse de los scams que se han venido dando con el tema de estas CVDCs también vemos que podemos descargar esta guía esta guía para conocer de primera mano también les dejo un enlace en la descripción del video para que ustedes puedan darse cuenta que esto ya tiene avances significativos no es una no es una intención esto ya es una realidad como se los decía hace un momento y les mostré entonces ojo con esta información como dice el Lorax en la película están advertidos estamos todos advertidos ya sabemos que esto están dando que esto es una realidad tomemos pues las medidas y las precauciones que cada uno de ustedes considere necesarias pero frente a esto hay que seguir blindándonos de la mejor manera posible porque los bancos centrales están trabajando a pasos agigantados con el tema y desencuentra que ellos tienen recursos ilimitados para invertir y contratar desarrolladores personal tecnología comprar lo que tengan que comprar lo pueden hacer muy rápido y esto les da una ventaja significativa frente a muchos proyectos que tienen que estar buscando inversores buscando patrocinio buscando fondos buscando liquidez mientras que ellos la tienen toda porque solo imprimen dinero de la nada o crean unos unos dígitos en las cuentas bancarias y ya tienen todos los recursos que necesitan este documento de 31 páginas pues tiene una información bastante somera no profundizan nada apenas dan como las generalidades pero ojo que esto ya está corriendo y tenemos que prepararnos y tomar las medidas preventivas cada uno podrá revisar y darse cuenta cuáles son las mejores formas de protegerse frente a esto entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en este corto video les dejo los enlaces en la descripción del video y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos